La parte de California está envuelta en llamas por culpa de los más de 15 incendios forestales activos desde el fin de semana. Ya se han quemado más de 20 mil acres, 15 mil de ellos en el mayor de todos el incendio POSE, del que sólo se ha podido controlar hasta ahora el 20% y ha obligado a evacuar a miles de residentes. Las condiciones atmosféricas pues no están ayudando. El viento y las altas temperaturas, este fin de semana fueron unas temperaturas que no hemos visto. De este lado ya los empezaron a decir que ya los iban a evacuar, pero estamos nada más en alerta. Hay que poner mucha atención ya que los incendios más graves están en el condado de Los Ángeles, así como en Sacramento, Espería, Moreno Valley y Gorman. Hay que seguir las recomendaciones de las autoridades.